hola chicas y bienvenido a mi canal hoy les voy a enseñar cómo hacer el efecto serpiente que es un modelo muy sencillo de hacer y muy rápido para modelos de salón y claro no os olvidéis del efecto guau que lo da las uñas Born Pretty que se llama Blossom Gel y qué haces al ponerlo el color que lo vamos a aplicar luego como que se ya veis que yo lo tengo este transparente pero hay también en blanco y me parece que ya aparecieron también en otro otros colores hay que poner no muy grueso porque luego no el efecto no se va a ver muy bien vale y lo que hago ahora no lo meto en la lámpara sino que ahora con un pincel o con un puntador de estos vamos a poner puntis empiezo siempre desde la mitad de la uña poniendo y lo que tenéis en cuenta es intentar no tocar con el lápiz este en el tips vale o en la uña natural sino que en el aire pero también tenéis en cuenta de que hay que tocar la lámpara el material transparente vale y ya veis como empieza a hacerse más más grande vale y ahora por los laterales voy poniendo hay que esperar un minuto vamos a meterlo en la lámpara por un minuto, voy poniendo un finish sin capa pegajosa vale es lo que yo utilizo ponerle gotitas de gel transparente por encima luego cuando lo sacáis de la lámpara después del finish claro iba poniendo por aquí veis que no le puse en toda la uña sino por ahí por allá y no sé si se nota en el teléfono pero parece así como efecto 3d y claro cuando lo tocáis se nota como efecto 3d y a mí me encanta mucho y yo suelo hacerme mucho de esto de 3d me gusta como como lo noto cuando cuando lo toco vale y claro lo dejáis así y ya está y entonces ya lo tenéis que sería el efecto normal este y el efecto 3d que sería este bueno chicas espero haberle gustado yo lo veo muy sencillo como en cinco minutos con todo vale o sea poner el el blast clear que así se llama que es este de the bone pretty vale si lo buscáis así por internet así lo encontrarás vale blossom clear y yo utilicé este que es un esmaltado negro lleva mucho mucho pigmento y que también que se haga este tipo de efecto vale espero haberle gustado si le guste no olvide darle un like a mi a este vídeo y también a mi canal y así estaréis siempre conmigo y todo lo que voy sacando si lee el youtube le avisará vale bye bye chicas